Mi vida ya es un martillo, parece ser mi castigo Quieres decirles cantar Mi vida se va acabando No quieres darte cuenta No quieres porque eres igual que Dios Me gusta verme rendida Sabiendo que hecho no pido Tienes clemencia, mi compasión Tus gotas de aguas Cristalinas y transparentes Tus gotas de aguas Tan iguales, tan diferentes Tus gotas de aguas Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Música 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 Música